Soy pescador, no me pidas que me quede a descansar, no me hables del calor ni del hogar, no pongas la mesa que yo soy pescador y el sentido de mi vida está en el mar, no sé nada de la noche en la ciudad, no me interesa, solo entiendo el lenguaje de la luna, si el vaivén de las olas me acumula. Bendiciones, buenas noches amados, que contamos con su presencia, escuchando la palabra del Señor. Nosotros como siempre, gozosas de compartir las riquezas que hay en la palabra del Señor, porque todo nos ayuda para nuestra vida presente, para nuestra vida futura y para tener unos años frescos, unos años donde nosotros podamos disfrutar esta vida que el Señor nos ha dado, porque a eso vinimos, a disfrutar la vida con la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero necesitamos conocer muchas cosas para llevarlas a cabo y que tengamos esa dirección. Mientras tanto vamos a hacer una oración, pequeñita, pero vamos a orar. Señor, gracias, te bendecimos, te damos la honra, la gloria a ti, ponemos en tus manos este tiempo y permites que nuestros hermanos que están al frente puedan hacer efectiva esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta noche vamos a tocar un asunto, un tema que es, bueno, todos son importantes, ¿verdad? Pero este tiene que ver con nosotros. Se trata del alma, y el alma es la que a nosotros nos da más conflictos. Mucha gente dice, ¿y el alma qué es? ¿y cómo es eso? ¿cómo saben qué es el alma? Bueno, estudiando la palabra del Señor nosotros sabemos que tenemos tres áreas, ¿verdad? Espiritual, mi cuerpo, y que el alma precisamente es la que viene el Señor a salvar. Para los que no sabían, pero para los que saben, bueno, esta es una palabra que va directamente a esa área que todos tenemos que alguna vez nos da problemas. Entonces, si hay un desequilibrio, un desajuste, un descontrol en nuestra alma, pues vamos a tener dificultades para podernos llevar bien en la casa, en el trabajo, donde quiera que nosotros nos desenvolvamos, podría haber un problema. Y imagina que nos encontremos con otras almas que estén con descontrol también, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros aprendamos a tener ese equilibrio que lo encontramos solamente en el Señor. Y esas partes, esa parte de nuestro ser, porque el cuerpo hace lo que el alma dice. El espíritu, pues, es del Señor y ese no va a incurrir en este problema. El problema es el alma. Entonces, esa alma que no está en ese equilibrio que se requiere, pierde el control fácilmente con cualquier cosa, con una palabra, con una mirada, con una actitud de otras personas. Entonces, se descontrolan. Aquellas emociones básicas salen a flote y se disparan y hacen, bueno, un montón de cosas que nos hacen a nosotros a veces quedar mal y a los que nos oyen también poder quedar heridos u ofendidos, ¿verdad? Por lo que se dice. Y cuando nosotros estamos en esa situación, somos muy vulnerables, somos frágiles, sumamente frágiles. Y si cualquier cosa nos puede dañar, vienen pensamientos negativos, vienen aquellos pensamientos que a uno lo hacen sentir mal, que lo hieren, lo ofenden, uno mismo. Eso viene a nosotros mismos, ¿verdad? Lo que nosotros pensamos es lo que nos hace daño a nosotros. Es como, como dijéramos, darle un veneno a una persona, pero a mí me hace daño, ¿verdad? Entonces, yo soy la que recibo el daño. Y así es cuando el alma se descontrola. Vamos a leer un versículo que aquí nos va a dar un entendimiento por medio de la palabra, que es lo que nosotros mejor sabemos hacer, es dar la palabra para que sea comprobada y que nosotros miremos que no somos nosotros los que lo inventamos, sino que en la palabra está escrita. Y eso está en Proverbios 25-28. Y lo voy a leer. Dice así. Como ciudad invadida y sin murallas, imaginémonos eso, amados. Una ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Antes, en el Antiguo Testamento, y no sé ahora cuántas, las ciudades estaban rodeadas de muros. Y así se protegían de las invasiones, ¿verdad? De los enemigos que llegaban a atacar. Habían puertas también, pero puertas grandes, ¿verdad? Que esas las cerraban y arriba pues habían vigilantes y se podía notar de cuando llegaban. Pero por eso hace esa referencia en este versículo, que así como esa ciudad sin murallas y que esté invadida, así es el hombre cuando no domina su espíritu. En otras versiones dice, así es quien no sabe dominarse. Así es desmantelada, dice en otra versión, el que no domina su genio. O sea, su carácter, su temperamento. Hay gente que es explosiva, ¿verdad? Y después pide perdón, después se arrepiente, después le da vergüenza. Pero ya habló, ya habló. Y entonces esto es lo que nosotros queremos aprender todos los días por medio de la palabra. ¿Verdad? Que el Señor nos enseña a tener ese control. Pero no solo porque me callé y por dentro estoy que soy una olla de depresión. No, es que aprendemos a controlarnos porque el espíritu nos toma y uno aprende a ser calmado, pero no a la fuerza, ¿verdad? Sino que con convicción. Entonces, viendo las otras versiones, pues dice que es alguien que no tiene dominio de sí mismo, que no tiene freno, que no puede controlarse, que no tiene rienda, dicen otras, que no atiende consejo. Hay personas que no les gusta recibir consejo de nadie porque, ¿qué será? ¿Lo saben todos? O yo puedo y cuántos años tenemos de estar en esa situación y no hemos logrado tener ese control. Entonces, personas que no dominan sus impulsos, se enojó y dejó ir aquello y no sabemos ni a quién hizo llorar, a quién molestó, afectó, hirió o hasta puede crearse una enemistad, ¿verdad? Porque no hay control. Entonces, de eso es que vamos a hablar en esta noche para que todos estemos enterados de lo que el Señor nos habla aquí en su palabra. Entonces, para entender esto que estamos hablando en el nivel físico, menciona ahí que hay una ciudad sin murallas. O sea, está con las murallas derribadas, no tiene defensa. Entonces, para entenderlo nosotros ahora en el nivel espiritual, como nosotros nos desenvolvemos en nuestra vida, Entonces, vamos a recordar una historia que es tan interesante, tan importante aquí en la Biblia y vamos a hablar de Nehemias y de lo que le pasó a la ciudad de Jerusalén. Amén. Ya nos dijo la pastora que en la antigüedad las ciudades tenían unos muros alrededor, murallas fortificadas, tenían unas puertas para que los habitantes que vivían en esa ciudad pudieran entrar. Y vamos a hablar específicamente del caso de Jerusalén. Jerusalén estaba bajo el dominio del imperio babilónico y sus muros, dice la palabra, estaban derribados y sus puertas quemadas. Pero Nehemias estaba preocupado por su ciudad, porque Nehemias era judío y le preocupaba a su ciudad. Y preguntó y le dijeron que estaban derribadas, fíjense lo que dice Nehemias 1, versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El versículo 4 dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Cuando una ciudad como Jerusalén pierde sus murallas, ¿qué pasa? Jerusalén se vuelve vulnerable en todo, en todo, pierde su riqueza, pierde su patrimonio, pierde sus valores y se vuelve una ruina por todos los lados. ¿Por qué? Porque sus fortalezas están caídas y sus puertas están quemadas y pierde todo lo que esa ciudad puede tener. Jerusalén, en este caso, ¿verdad? Que le estamos leyendo, estaba con sus murallas derribadas y con sus puertas quemadas y por dentro todo era ruina. Ahora, cuando nosotros le hablamos de este caso, esto fue, sí, real y en lo físico. Pero si lo aplicamos a nuestra vida, a nosotros, nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros, nuestras murallas son derribadas y nuestras puertas quemadas porque a nosotros le hemos dado oportunidad, nos enojamos o sentimos cualquier emoción y esa emoción nos domina. Entonces, nosotros perdemos el control y el equilibrio sobre nuestras emociones y por dentro estamos, como decía la pastora, como una olla de presión. Y mire lo que hizo Nehemias en el capítulo 2, versículo 13, dice, Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Sí, y es bien interesante, hermana Verónica, que hoy nosotros si nos ponemos a pensar hoy somos esa Jerusalén. Amén. ¿Y qué pasa cuando nosotros perdemos el control de nuestra alma? Ese control, amado, que nos miren esta noche, que lo debe tener el Espíritu Santo. Cuando perdemos ese control, y no necesariamente tiene que ser una posesión diabólica, pero dejamos que malos pensamientos, dejamos que fracasos tomen el control de nuestra vida y nos invadan con muchas cosas malas y dejamos que la muralla, que es el Espíritu Santo, que es el Señor Jesús, se derrumbe. Y nosotros somos el que permitimos eso porque el Señor nos dio, dice su palabra, un espíritu de amor y de dominio propio. ¿Y qué pasa cuando dejamos que esas murallas sean derribadas? Viene la pobreza, enfermedades vienen a nuestra vida, sufrimientos y mucho dolor en el alma, porque el enemigo ha venido a destruirnos y a quitarnos la paz que solo el Espíritu Santo nos puede dar y a querernos ver muertos. ¿Y qué pasa? Experimentamos hasta veces, muchas veces, problemas económicos. No tenemos un equilibrio para gastar, no tenemos un equilibrio para ahorrar y no hay un equilibrio en esa parte de nuestra vida y no solamente viene a dañarnos a nosotros mismos, sino que también nos llevamos de encuentro a nuestro prójimo, a nuestra familia, a todo nuestro entorno, también en el carácter, que nos tienen que aguantar a veces esos estados de ánimo que muchas veces podemos estar bien, pero un día amanecemos y somos como las olas del mar, que venimos y vamos. Y eso también afecta a nuestro entorno. En lo espiritual, muchas veces podemos estar, a veces estamos pegados con el Señor y tener aquella relación tan íntima y muchas veces no queremos ni orar ni leer la palabra y viene también ese desánimo a nuestras vidas y sobre todo en lo laboral que pasa, que no somos productivos, no estamos generando a nuestros empleadores o no estamos siendo realmente capaces de poder rendir en nuestro trabajo y perdemos todo aquel control en diferentes áreas de nuestra vida. Le cedemos el control al enemigo muchas veces para que él derribe todas esas murallas y no el control a como lo debería tener el Señor Jesús. Amén. Así es como decía la pastora al principio, que la pérdida del control en el alma se da porque no se sabe mantener el equilibrio en esas emociones básicas que todo ser humano tiene. Estas emociones, ¿verdad? Conectan con toda clase de emociones que hay alrededor e interior de una persona. ¿Y cuáles son esas emociones básicas? La cólera, alegría, la tristeza, el amor, sorpresa, vergüenza. Y si alguien logra contener sus emociones básicas en su alma, logra tener equilibrio también en su vida. Y las emociones, ¿verdad? Que están fuera de control, no suelen producir resultados que honren a Dios. En 2 Timoteo, como decía la hermana Celeste, nos dice del 1 al 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Y una persona equilibrada es impenetrable de toda clase de males. Sí, y es que hay algo bien importante. Las emociones no son malas. Suani decía cólera, alegría, miedo, tristeza, temor, amor, sorpresa, vergüenza. Todas son emociones. Y de una u otra forma en algún momento son buenas porque nos las dio Dios. No, y nos podemos manifestar. Sí. Porque no nos vamos a estar ahogando. Ahogando. Nos vamos a oprimir, ¿verdad? Solo porque yo le hablábamos antes de empezar el programa de que, por ejemplo, el Señor se enojó. Señor Jesús se enojó. Pero no pecó. Pero no pecó. Sí. No pecó. Dice Efesios 4.26, airaos, pero no peguéis. Entonces nos dan ahí como el permiso de enojarnos porque nos podemos enojar. El problema es cuando ya empezamos a pecar, a gritar, a ofender, a dañar, a decir un montón. Allí es donde hemos perdido el equilibrio de las emociones, ¿verdad? Así es. Así es. Definitivamente las emociones nos van a llevar en distintas direcciones. Toda vez a ver cómo nosotros las encarrilamos, ¿verdad? Porque hay emociones que nos pueden influenciar positivamente y otras que nos van a influenciar negativamente. Pero es que nosotros somos los autores, los artífices de lo que hagamos. Porque nadie nos va a obligar. No estamos siendo presionadas para que actuemos de X manera. Somos nosotros los que determinamos, pero ¿qué hay dentro de nosotros? ¿Qué hay que nos obliga a actuar de X o Y manera? O sea, creemos nosotros que ya tenemos controladas las emociones negativas y eso se va a notar en un momento, en una experiencia, en una situación que de repente no había sido calculada y surgió, ahí es donde vamos a ser probados, nosotros mismos. No para que nadie nos mire, para que nos miremos nosotros, que creíamos de que ya habíamos vencido algo y no era cierto, ¿verdad? Porque mientras no enfrentamos algo, nosotros pensamos que todo está correcto, que todo está pero súper perfecto. Pero esto nos va a ayudar para conocernos a nosotros mismos, porque los que menos nos conocemos somos nosotros. Somos nosotros. Cualquiera nos puede decir una opinión de cómo somos y no nos va a gustar tampoco. No nos gusta que nos digan lo que tenemos o cómo somos o cómo actuamos. Pero el Señor nos va a permitir ocasiones, momentos, situaciones en los que vamos a ir viéndonos, conociéndonos y ver cómo nosotros arreglamos nuestra vida. Porque, amados, les voy a decir una cosa. No vinimos aquí a pasarla mal. Vinimos a tener una vida de bendición, a vivir una vida en abundancia, de éxito, de victoria, no de fracasos, no de amarguras, sino que vivir, y no le estoy hablando de riquezas y de cosas materiales, con solo estar bien por dentro, tener esa paz y esa tranquilidad que solo le encontramos en el Señor. Amados, y no es que somos súper mega mujeres nosotros. Somos igual que todo mundo. Amén. Pero con la ayuda de Dios vamos aprendiendo poco a poco. Tampoco vas a decir que ya la hicimos y que ya llegamos a la meta. No, vamos poco a poco ayudándonos a hacer las cosas como el Señor nos enseña en su palabra. Así que la influencia de lo que nosotros sintamos o recibamos, eso nos va a llevar a diferentes direcciones en la vida. Dios diseñó las diferentes emociones, precisamente porque no somos robots, no somos seres que no sienten, sentimos, y porque sentimos nos expresamos. Lo único que tenemos que haber un control en nosotros, y no para quedar bien con nadie, sino que por nosotros mismos. No, es que esto es lo que vamos a, quiero yo, como consejo, hacer entender que esto no es para quedar bien con nadie, no es para hacerle un favor a alguien, es para cuidarme yo, para que se cuide usted, para que su vida sea agradable. Y los que viven con usted también tengan una compañía agradable. ¿Qué cuesta? Cuesta, vaya que cuesta, cuesta, cuesta una barbaridad, porque estamos sujetos a recibir influencias de todo el mundo, y acá así, así, perdemos la paz. Estamos tranquilos, pero súper tranquilos ahí, felices, platicando. Y en un segundo, como que nos echaran fuego, gasolina, o no sé, de la de avión será, porque muy rápido nos encendemos en cólera, en ira. Y ahí es donde tenemos que ir meditando. ¿Qué me empuja a mí a aportarme de esa manera? ¿Qué me hace? Nadie, nadie de los que estamos aquí soy yo, es usted, somos cada uno de nosotros. Entonces, hay emociones que nos llevan hacia adelante, porque vamos, ya sea que sigamos a alguien, o si retrocedemos, es porque estamos sintiendo temor de algo o de alguien, ¿verdad? Entonces, si estas emociones hacen que nuestros muros sean derribados, entonces, estamos desprovistos de protección. Estamos desprovistos de aquella ayuda que Dios nos da, así, a manos llenas nos lo da el Señor. Pero tenemos que trabajar, tenemos que trabajar nosotros. Primero tenemos que tomar conciencia de que yo lo necesito, que usted lo necesita. Y de esa manera nosotros vamos a ir trabajando en nuestras emociones, de lo contrario a qué horas. Porque si nadie me lo dice porque me enojo, entonces nadie me lo va a decir. Pero con la ayuda de Dios uno tiene que decirle, Señor, ayúdame. En qué estoy fallando, cuál es aquello donde yo tengo que poner una corrección, donde yo tengo que poner un equilibrio, porque me descarrilo fácilmente, ¿verdad? Entonces, las emociones o nos llevan a favor de alguien o de algo, o nos llevan en contra de otra persona, ¿verdad? Entonces, tenemos que darnos cuenta realmente cuál es nuestro estado emocional. Emocional, sí. Qué es lo que necesitamos arreglar y en qué estamos, pues, como le digo, como tren descarrilado. Llevándonos de encuentro a todos. Al que se nos ponga por delante, ¿verdad? Sí, sí, sí. En este tiempo, nosotros vivimos tiempos bien difíciles, tiempos peligrosos, tiempos inestables. Yo pensaba, cuando estaba estudiando esto, por ejemplo, en esas colas de tráfico que hay que hacer, ¿verdad? Qué difícil es mantener el control. Con facilidad, digo yo, yo no manejo. Pero sí, me imagino, porque yo que no manejo, me enoja. Se descontrola, no tiene rienda. Me descontrola, sí. Pero entonces, en este tiempo. Yo ya aprendí. Pues, me voy a enseñar. En este tiempo tan peligroso y tan inestable, es necesario que nosotros aprendamos el secreto del equilibrio. Así es. Para que podamos vivir en control, porque estamos hablando del descontrol de las emociones. Cuando las emociones nos llevan, como decía la pastora, como tren descarrilado, que nos dejamos llevar y nos llevamos de encuentro al que se ponga por delante. Y no se trata de eso, ¿verdad? Y no se trata de eso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros recordemos el texto de Proverbios 25-28, que dice como una ciudad abierta, sin defensas, así es el hombre que no controla sus impulsos. Imagínense, es el hombre que no controla sus impulsos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que mantener un equilibrio. Y venía a mi mente, cuando también estaba estudiando esto, lo que dice 2 Timoteo 1-7, que dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es lo bonito, que no dice que nos va a dar, que ya no dio, ya tenemos ese dominio propio, ya lo deberíamos de poner en práctica, activarlo es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Porque no es como dice la pastora, que un día se los voy a dar, ya nos lo dio, mire, dice de poder. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos controlar nuestras emociones y que si no lo hacemos es porque todavía no nos hemos dejado controlar por el Espíritu Santo, sino que es por lo que nosotros creemos. Ahora, la pregunta que yo creo que usted y yo y mucha gente nos preguntamos, ¿cómo es que perdemos ese equilibrio? ¿Qué hacemos para perderlo? La pastora decía, de repente todo está color de rosa, bonito, riéndonos, platicando, jugándolo, y de repente hay algo como que un detonante y nos descarrilamos y perdemos el equilibrio. Entonces, ¿a dónde? ¿Cómo se puede empezar a perder ese equilibrio? Y la Biblia, como la Biblia es tan perfecta, ¿verdad? Nos da la respuesta, nos deja ver por qué hay desequilibrio en nuestras emociones. Miren lo que dice Filipenses 4.6, dice, por nada estéis afanosos. La palabra afanosos puede ser cambiada por angustiados, inquietos, afligidos, desesperados, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, pero aquí viene la respuesta. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Nos vamos a detener un momentito aquí. Por nada, nada es nada. Mire, yo me puse a buscar en el diccionario la acepción de la palabra nada. Es ausencia, es inexistencia, es todo lo contrario a la existencia. Entonces, la palabra dice que por nada, nada es nada. Por nada estéis afanosos, ya le dije, angustiados, preocupados, afligidos, desesperados. Las palabras nos dicen, no se preocupen, no estén ansiosos. Pero uno dice, ah, y si no me preocupo yo por esto, ¿quién se va a preocupar? Pero mire, la palabra nos dice aquí bien clarito. Si no, que sean conocidas vuestras peticiones, ¿delante de quién? De Dios. Delante de Dios. Pero no, nosotros corremos a contarle al compadre, al amigo, al vecino, al compañero, a todo mundo que están pasando por una situación. Y la palabra es bien clara. Dice que vayamos delante de Dios en toda oración y ruego. Oración y ruego. Y con acción de gracias. Eso es lo que la Biblia manda, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros no perdamos el equilibrio en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque de lo que más abunda en nuestra alma, ya explicó la pastora lo que quería, lo que hay en el alma. De eso, de lo que abunda en el alma, de eso se va a construir el equilibrio de nuestras emociones o la destrucción de nuestras emociones. Sí, ¿qué es lo que pasa? Que los seres humanos vivimos, amados, en una constante batalla emocional todos los días. ¿Verdad? Esto uno se levanta y empieza la batalla. Y qué sucede, ¿verdad? Vamos a ver más adelante que hay varios personajes en la Biblia que sufrieron varias batallas emocionales. Y uno de ellos es Jeremías. Vamos a ver cómo Jeremías en algún momento pierde ese equilibrio y cómo lo recupera. Pero ¿qué pasa, amados? Es por eso es que el Señor nos dio ese dominio propio para ver hasta dónde vamos a perder nosotros el equilibrio y cuándo lo vamos a ganar, ¿verdad? Y vemos que somos muy constantes en nuestras emociones. Muchas veces nos invade la tristeza. Muchas veces nos dejamos gobernar por la alegría. ¿Y qué pasa? Que los estudiosos nos dicen, imagínense que nosotros procesamos audiblemente de 150 a 200 palabras audibles que nosotros las hablamos. Que yo creo que aquí nos incluyeron a nosotras las mujeres porque yo siento que nosotros hablamos un poco más. Pero dicen que esas palabras son las audibles. Y también nos dicen que a nivel de nuestros pensamientos son 1.300 palabras por minuto. O sea que yo les puedo estar diciendo aquí 100 palabras por minuto. Pero imagínense mi mente que está procesando. O sea, son 1.300 palabras. Y ustedes saben que la mente es el centro de control. Y lo hemos visto hasta en lo externo, que la mente se proyecta como el control, donde está en el control de todas las emociones y de todo lo que nosotros hacemos. ¿Y qué pasa si a nivel de pensamiento nosotros nos dejamos gobernar por malos pensamientos? Donde realmente deberían de ser puestos esos pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús, como lo dice la palabra. Pero si nosotros decimos, no, hoy me voy a dejar gobernar por la tristeza. ¿A dónde me va a llevar la tristeza? A la depresión. A la depresión. Me va a llevar a la ausencia de poder relacionarme con mis seres queridos. Me va a llevar a sumergirme muchas veces y quitarme la oportunidad de poder disfrutar esta vida que el Señor quiere que la vivamos en plenitud. Amén. Que podamos disfrutar, que seamos vastos en esta tierra. O yo me dejo llevar por ese gozo que el Señor me da. Por esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por la alegría de compartir en comunidad con mis hermanos. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Lo ideal, que nosotros lográramos gozarnos la vida y no estarnos amargando sin ninguna necesidad. Porque a veces, a veces hay razones, ¿verdad? Suficientes como para que nos dobleguen y cambiemos la actitud. Pero debemos ser no solo inteligentes, sabias, sabios. Sabios, debemos ser sabios porque realmente arruinarnos la vida por puros pensamientos. Ay no, yo digo que sí tenemos que trabajar en eso definitivamente. Esos 1.300 pensamientos por minuto. Entonces, se imaginan cuántas palabras en nuestros pensamientos y dicen que esos pensamientos uno construye un panorama completo, con fotografías, hasta con palabras audibles. Y al final puede ser muy probable que esos pensamientos no se lleven a la acción y no es lo que nos vaya a pasar. Entonces, aquí la tarea es por quién se va a dejar gobernar usted. Llévesela y póngale en su corazón por quién nos vamos a dejar gobernar. Por qué tipo de pensamientos vamos a dejar que invada a nuestro día a día. Que sabemos que día al día tiene su propio afán. Así que déjese gobernar por el Espíritu Santo. Que él tome el timón porque no nos gusta. No nos gusta. No, estamos acostumbrados a llevarlo nosotros. A ser nosotras. Y es difícil, ¿verdad? Sí, definitivamente. O sea, ni siquiera al Señor le queremos dar el control. Nosotros lo queremos hacer y nos pasa más a nosotros las mujeres, ¿verdad? Porque tenemos el control de nuestra casa y queremos que todo esté como nosotros digamos. Y es que ese lenguaje silencioso del que decía Celeste, 1.300 palabras por minuto, es un monólogo interno. Bueno, acá en mi cabeza, ¿verdad? Si me dice esto, yo le voy a contestar lo otro. Si hace esto, yo voy a hacer esto. Y a veces tenemos pensamientos que ni siquiera van a ocurrir. Que son ciertos, nada. Solo es porque la mente nos ha traído eso a nosotros. Yo creo que hay momentos en que ni siquiera van a tener oportunidad de materializarse esos pensamientos. Pero como los tenemos aquí, entonces influyen en nuestras emociones. Y ahí está el problema. Sí, yo me acuerdo que a mí me gusta esa parte de lo que habla Job. O sea, lo que tanto temía. Eso me vino. Eso me vino. Entonces, de repente nosotros vamos a ser propiciadores de eventos, de situaciones complicadas, difíciles, feas, para nuestra vida. Porque atraemos lo malo. Qué bueno que lo que vamos a atraer sea bueno. Sea de bendición, sea de alegría, de gozo. Ok, pensemos todo el día, lo que sea. Pero si lo que estamos pensando es feo, malo, entonces eso no vale la pena. No vale la pena. Definitivamente no vale la pena. Mire, pastora, lo que dice en Proverbio 17, 22, me gustó porque dice, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Alegres. Y cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Ah, sí. Mire, qué clarito es. Sí. Proverbio 17, 22. Uy, está bonito. Suani, pero ¿qué pasa también cuando somos personas negativas? La verdad que entre más negativa es una persona en su cabeza, es más vulnerable, ¿verdad? Es más débil, más fácil de dañar, de herir, de perjudicar física o moralmente. Porque así mira, así mira las cosas. Sí. Sí. Entonces dice que serán murallas de control o equilibrios, ¿verdad? Y entre más nosotros seamos instruidos en la fe, entre más adoctrinado sea la estructura del creyente, más equilibrado debe ser y debe tener un alma controlada. Y sus murallas permanecerán de pie. En Jeremías dice que Jeremías se lamentaba por la cautividad y la destrucción de Jerusalén. Y en un solo capítulo se nos habla de esa misma persona, pero con diferentes emociones y por la misma causa, ¿sí? Y observamos que él cambió de su mentalidad y ese se dará el cambio de sus emociones. Al cambiar su mentalidad, ¿verdad? Cambió totalmente sus emociones. Cambiamos los pensamientos, nuestras emociones son diferentes. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Que por eso tenemos que renovar nuestro entendimiento. Porque si renovamos acá, vamos a renovar todo. Así tiene que ser. Y dice que nosotros no solo nos podemos, podemos leerlo en la palabra o en un libro. No solamente ahí podemos comprobarlo. Pero si nosotros somos sinceros o sinceros, en nosotros mismos tenemos ejemplos. Porque tenemos que darnos cuenta, tenemos que estar convencidos de que somos a veces los autores materiales o intelectuales de lo que estamos viviendo. De esos pensamientos, de esos pensamientos, de esas ideas que nos atacan a la mente, que nos vienen a hacer ver escenas, palabras, conversaciones, pleitos que podemos tener con otras personas. Y eso lo vamos a ver aquí en Lamentaciones 3. Tres, aquí hay unos versículos avanzados, pero voy a detenerme en unos. Del uno en adelante está, pero voy a leer esto. Cuando se sentía Jeremías mal. Y oígame, tenía razón. Porque era su gente, era su pueblo, la ciudad derribada, destruida, las puertas quemadas. Era para lamentarse. Claro que nosotros, así como queremos nuestro país, así mismo estaba sintiendo él. ¿Verdad? Entonces, era natural. El asunto es dejarnos dominar por aquellas emociones negativas. Entonces, ahí vemos que en este mismo capítulo, Jeremías se sentía de diferentes maneras, incluso poniendo sus pensamientos con el Señor. Porque él en el momento sintió que estaba de repente abandonado por el Señor. ¿Verdad? Que estaba en contra de él. Como dice en el 3, ciertamente, dice, contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. ¿Cómo el Señor iba a hacer eso? No es cierto. Pero él así sentía. Ay, así sentía. ¿Verdad? En el 4 dice, hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos. O sea, él estaba sintiendo dolor en su cuerpo. El dolor de lo sucedido lo llegaba a sentir hasta en su cuerpo. Y eso es lo que a nosotros nos pasa también. Yo no sé si a usted le ha dolido el corazón. Dicen que no duele. Que cuando llega a doler es porque ya te fuiste. Pero hay cosas que sí uno siente que le duele. Le duele por la situación que está pasando. Mire, dice, en el 5 dice, me ha sitiado y rodeado de amargura y de fatiga. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo el Señor lo iba a sitiar de amargura y de fatiga? Cuando el Señor lo que hace es que nos da contentamiento, nos levanta, nos sostiene, nos ayuda. Eso era lo que él pensaba. Por lo que la noticia que le dieron, todo eso llegó a sentir él en su corazón, en su mente. Y dice el 6, en lugares tenebrosos me ha hecho morar como los que han muerto hace tiempo. O sea, tal era la angustia y la amargura de él que se sentía que estaba en lugares tenebrosos. Amado, yo no sé aquí cómo algunos de nosotros podemos rescatar algo de lo que Jeremías estaba sintiendo como para decirle, Señor, ¿cómo me hablas en tu palabra? Realmente yo alguna vez me sentí así o en este momento me estoy sintiendo así y necesito tu ayuda porque yo necesito salir de ese foso donde he caído, ¿verdad? Donde yo siento que me estoy asfixiando, me estoy muriendo. Y tal vez no es cierto, amados. Tal vez no es tan grande el asunto porque el Señor tiene la solución. Él ya vio más adelante la solución para nosotros, pero en ese momento como que nos estuvimos ahogando en un vaso de agua. Entonces miremos el 7, dice, con muro me ha acercado y no puedo salir. Mira las expresiones, lo que él sentía y lo que él pensaba. No puedo salir, dice, ha hecho pesadas mis cadenas. Así como a veces nosotros nos ponemos trágicas. Ay, señores, que de esta no salgo, Señor. Estoy unida, Padre. ¿Verdad? Entonces, somos Jeremías de este tiempo. Entonces, en el 8, dice, aún cuando clamo y pido auxilio, él cierra el paso a mi oración. Imagínense, cuando Dios va a cerrar el paso. Imagínense, cuando el Señor inclina su oído para escuchar nuestras peticiones. Y él dice ahí que le cerró el paso y que, ay, no, que no escuchaba la oración. El 9, dice, ha cerrado mis caminos con piedra labrada. Oh, ha hecho tortuosos mis senderos. O sea, que no le estaba dando ninguna esperanza según él. Entonces, ¿cómo no se iba a sentir atribulado? Se sentía completamente atrapado en una circunstancia dolorosa, triste, de aquellas que más bien prefería quizás morir, que seguir sintiendo esto. Y más adelante, solo quiero avanzar aquí. Dicen, Lamentaciones 3, del 15 al 20. Estos son pequeños versículos, le voy a decir, le voy a leer. Dice, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mi dientes quebró con cascajo. Me ha hecho que me revuelque en el polvo. Y mi alma ha sido privada de la paz. He olvidado la felicidad. Oigan bien esto. He olvidado la felicidad. Digo, pues, ha perecido mi vigor. O sea, ya no tenía fuerzas para nada. Y mi esperanza, pereció la esperanza que venía del Señor. Acuérdate, le dice, de mi aflicción y de mi abatimiento, de la ajenjo y de la amargura. Ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Hasta aquí, hasta este versículo, Jeremías está expresando una condición de un creyente emocionalmente destrozado. Emocionalmente destruido, arruinado, afligido, desesperado, sin esperanza de nada. De que Dios le diera la mano y lo levantara y le ayudara a las familias o conocidos que tenía allá en ese lugar en Jerusalén. Entonces, vemos aquí lo que estaba diciendo Celeste. Que esas 1300 palabras en pensamiento o más que le vienen a uno a la mente, viene a atormentarlo, a destruirlo. Entonces, nosotros podemos perfectamente, yo tengo, hay un versículo que para mí es clave, de mandar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque no son pensamientos del Señor. O son pensamientos míos o son pensamientos del enemigo. Pero ninguno de los dos vamos a recibir, vamos a tener los pensamientos del Señor. ¿Verdad? Entonces, y esto vemos que sucede en un creyente, en un cristiano, que está desequilibrado. Amén. Que sus emociones están al borde del descontrol, o ya está sumamente descontrolado. Entonces, esto es impresionante lo que puede suceder en nuestro interior. Solo con los pensamientos podemos tener unas batallas, unas luchas, podemos tener un infierno en nuestros pensamientos. Porque nos hace sentir completamente derrotados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el cristiano experimenta en esos tiempos difíciles de desequilibrio emocionales. Definitivamente. Fíjense que, qué bonito que la Biblia nos enseña que en un mismo capítulo y una misma persona. Mire, siguiendo la secuencia de la lectura, Lamentaciones 3, 21, dice, esto traigo a mi corazón. Es el mismo Jeremías hablando, esto traigo a mi corazón, esto recuerda a mi corazón, por eso tengo esperanza. Mire, ahora Jeremías tiene esperanza. Y mire, si el 17 que leyó la pastora, dice, había olvidado la felicidad. Había olvidado la felicidad. Dice, mi alma ha sido privada de la paz y había olvidado la felicidad. Ese es anterior, ¿verdad? Cuando Jeremías estaba con sus emociones, con las mil trescientas pensamientos negativos, dándole función ahí en su cabeza. En el 22 le dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Aquí ya está hablando él, Jeremías, creyéndole al Dios vivo en el cual él había creído, ¿verdad? Ya no está pensando con esas mil trescientas pensamientos negativos que tenía en ese momento. De ahí ya le dicen el 23, son nuevas cada mañana. Tus bondades, ¿verdad? Grande es tu fidelidad. Qué bonito que ya él había cambiado totalmente su punto de vista. El 24 le dice, el Señor es mi porción, dice mi alma. Por eso en él, espero. Y si lo comparamos con el 18 que leyó la pastora, el 18 digo, digo pues, ha perecido mi vigor y mi esperanza que venía del Señor. Jeremías sabía que del Señor venía el vigor y la esperanza, pero en ese momento su mente le decía, no, no es cierto. Estás loco. Estás loco. Pero mire lo que le dice en el 24, el Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en él espero. Entonces ya Abel había cambiado de actitud. Ahí miramos, mire que dice en la misma palabra, dice mi alma. Dice mi alma. O sea, aquí estamos confirmando, amados, que estas frases que están en estos versículos, estos pensamientos, son producto del alma. Del alma, de las emociones. Por eso es que necesitamos nosotros equilibrar nuestra alma. Nuestra alma, sí. Darle el control de nuestra alma al Señor. Así es. Dice el 25, bueno es el Señor para los que en él esperan, para el alma que le busca. Miren lo que dice la pastora, el alma que busca al Señor. El alma que busca al Señor, está ahí el Señor esperando. Él no se ha escondido. Y encuentra respuesta, sí. No se ha escondido, ni se está haciendo el desentendido. No. El 26 dice, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. El 27, bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud. Y el 28 dice, que se sienta solo y en silencio, ya que él se lo ha impuesto. Dios a veces nos manda a que nos callemos, a que estemos en silencio. Que dejemos de estar dándole vueltas en nuestra mente a algún pensamiento, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo Jeremías cambió de una manera drástica. De tener pensamientos negativos a tener pensamientos positivos y a reconocer quién era Dios. En otras versiones, Lamentaciones 3.21, solo 3.21 dice, pero me pongo a pensar en algo y esto me llena de esperanza. ¿En quién pensaba Jeremías aquí? Pensaba en el Señor. Sí. Y en todo lo que el Señor había hecho. Entonces eso lo llenaba de esperanza. Pero algo traigo a la memoria, dice, algo que me hace esperar. Nota ya pues la diferencia drástica entre lo que pensaba en el mismo capítulo. En el versículo del 1 al 20 están fluyendo esas 1.300 palabras por minuto que decía Celes. Se está pensando, está sintiendo, está con ese lenguaje silencioso en su interior. Pero ya del 21 en adelante ya es diferente. Ya tiene nuevos pensamientos. Ya él está hablando cuerdamente, ¿verdad? Ya ha dejado de lado. Como que recapacitó. Recapacitó. Volvió en sí. En sí. Como Nabucodonosor. Es que en el primero dice, mi corazón recuerda. Qué bonito. Que sea el corazón quien nos recuerde. Algo que el Señor ya nos ha dado, ¿verdad? O sea, cuando empezó, él empezó con sus 1.300 pensamientos en su interior. Sus emociones estaban caídas. Estaban en el suelo. Estaban sin esperanza. Pero después, él recapacita, como dice la pastora, y empieza a ver todo lo que Dios había hecho por él. Y cambia su ansiedad. Su actitud. Sí, su ánimo. Y uno diría, ¿verdad? Que es agradecido el Jeremías que vemos en el versículo del 1 al 20. Porque si leemos y vemos y uno empieza ya a su mente a ver que es agradecido ese Jeremías. Tenía tanto el favor. Y lo ven que a partir del versículo del 21 en adelante, él dice, él recuerda. O sea, cuántas veces nosotros hemos sido también como ese Jeremías. Sí, que solo venimos y nos quejamos delante del Señor por la situación que está a nuestro alrededor. Y no vemos el Jeremías del 21 en adelante que daba gracias al Señor. Y ahí ven las emociones. ¿Qué tipo de emociones estaban gobernando a Jeremías del versículo 1 al 20? Y un Jeremías totalmente distinto del 21 en adelante que ya cedió el total control al agradecimiento. A recordar todo el favor que el Señor le había hecho y así lo recordó. Entonces nosotros tenemos que dejarnos gobernar por el mismo espíritu que estaba gobernando a Jeremías del 21 en adelante. Recordar todo lo bueno, el favor que el Señor nos ha hecho. Y no solamente a nosotros, sino a nuestras familias. Y eso lo vemos cada día. Y no dejar que el entorno que tenemos alrededor nos pueda hacer perder el equilibrio. Nuevamente traemos la palabra equilibrio. Equilibrio emocional. Dejar que no esas emociones como la tristeza nos gobiernen. Sino que traer ese favor, el agradecimiento. El agradecimiento trae tanto favor a nuestra vida. Y recordamos de dónde el Señor, recuerde usted en ese momento, cómo estaba y dónde el Señor lo sacó. Y cómo también esas emociones pueden hacer cambiar las atmósferas. Tan necesario es qué atmósferas estamos creando a nuestro alrededor. Amadas, pongámonos a pensar cómo esas emociones impactan a nuestros entornos, a nuestras familias. Cómo venimos aquí a la iglesia muchas veces con tantas cargas de afuera. Y cómo nosotros esas cargas se las podemos pasar muchas veces a la gente que tenemos alrededor. Se transmite. Se transmite. Sí, porque se ponen tensas. ¿Verdad? Entonces, uno sin querer, sin darse cuenta, la gente recibe aquella negatividad que uno puede tener. Contagian. Sí. Esas emociones descontroladas contagian. Tal vez uno está bien contento y bien, perdón. No, no te preocupes. Y me encuentro con alguien que solo cosas tristes. Negatividad. Y entonces uno termina. Termina igual. Sí. Y recordemos que dijimos, ¿verdad? Que lo que abunde en nuestra alma, de eso será construido el equilibrio o será de destrucción. Amén. Así es. Y en Filipenses del 1 al 9 nos dice, mire, ve. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y todo de servimiento. Y el 10 nos dice, a fin, que escojáis lo mejor para que seas puro e irrepresible para el día de Cristo. Por eso es que nosotros no nos podemos dejar por influencias de nadie. Nadie. Mire, uno tiene que ser, pedirle al Señor sabiduría. Amén. Que, a quién estamos oyendo. Qué palabras son las que estamos nosotros escuchando. Qué es lo que nos dicen. Porque mire, somos tan influenciables en la mayor parte, dependiendo también qué nivel espiritual podemos andar. Porque a veces andamos como muy bajo, ¿verdad? Y nos pueden impresionar con palabras, con comentarios, con de aquellos otros que no nos gustan, murmuraciones. Entonces, eso a uno le afecta. Porque somos humanos y somos débiles y tenemos esos problemas entre nosotros, ¿verdad? Pero, la verdad, tenemos que, como dice aquí, que buscar el conocimiento verdadero de la palabra y pedirle al Señor discernimiento. ¿Verdad? No dejarnos llevar por opiniones, por sentires, porque lo que yo creo, además, nos equivocamos mucho. Recordemos que nuestro corazón es engañoso. Entonces, pidámosle al Señor dirección y discernimiento para poder estar bien delante de Él y que nuestra vida vaya caminando, pues, correctamente. Y aquí mismo lo dice en el versículo 10 que leyó Suani. A fin de que escojáis lo mejor. Lo mejor. Claro, el consejo de Dios es que nosotros escojamos lo mejor. ¿Para qué? Para que seáis puros, dice, e irreprensibles para el día de Cristo. O sea, todo lo que el Señor busque es que estemos bien para cuando venga el Señor. Que no nos quedemos, que no perdamos. Que estemos bien delante de Él. Que seamos aceptables en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, en nuestras palabras. Que el Señor nos vea aptos para llevarnos con Él. ¿Verdad? Para que no nos perdamos. Entonces, démonos cuenta de la velocidad con que se puede construir una victoria o la derrota. ¿Verdad? Así, en un momentito, nosotros podemos ir para arriba o ir para abajo. Sí, entonces, desde nuestro interior emocional. Porque a veces no sucede nada afuera. Es lo que hay dentro de nosotros. Eso es lo que nos va a llevar a una victoria o a una derrota. Así que yo y todas nosotros aquí les aconsejamos a todos que tengamos cuidado que abunda en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay? Y pidámosle al Señor que yo sí le digo ojos para vernos por dentro. Para ver qué hay. ¿Qué podemos hacer? Que si nuestro comportamiento está de acuerdo a la palabra, a lo que muchas veces decimos y así nos comportamos. Entonces, desde nuestro interior es que vienen los pensamientos. ¿Vienen pensamientos buenos o vienen pensamientos malos? Y por minutos, imagínense por horas, cuando una persona es ocupada, ¿qué es lo que puede estar pensando? Piensa un montón de tonteras, un montón de ideas, cosas que se le vienen a la mente para poder, que anda divagando. Entonces, nosotros escojamos. ¿Queremos bloques, ladrillos para construcción firme y buena en nuestra vida? Ahora, ¿qué tipo de bloques queremos? ¿Qué tipo de bloques quiero? ¿Yo quiero construir mi vida o la quiero destruir? ¿Verdad? Nosotros somos los que decidimos, amados. Así que esta noche los dejamos con esta palabra y esperamos que el Señor trabaje, dejen que el Señor trabaje. Como ya está trabajando nosotros, no es que ya, como le digo, que ya la hicimos, pero sí al estudiar su palabra, eso nos ayuda para ir tomando decisiones y convencernos de que es lo mejor para nosotros, como dice esta palabra, para que elijamos lo mejor, para que escojamos lo mejor para nuestra vida. Y eso sería lo que nosotros vengamos a tener para el final de nuestros tiempos, de nuestra vida y que lo dejemos como herencia a nuestras familias. Amén. En el nombre de Jesús, deseamos que hayan recibido, que aprovechen esta palabra, así como nosotros la estamos aprovechando y que sea un tiempo de bendición cuando usted lo escuche en donde sea, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, en su casa o cuando ande de visito o si alguien se lo envía, es agradezca que alguien le envíe algo, una palabra que sirva de bendición para su vida. Así que nosotros queremos edificar su vida y por eso traemos la palabra de bendición. Amén. En el nombre de Jesús. También les agradecemos mucho, bendiciones, que el Señor les guarde, les bendiga. Amén. Los esperamos en el próximo. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.